Bucsá, Ciares, quiero verte ganar, Ruf, descanses, la gloria te ha llegado. Barrio de Ciares, campo de la cruz, Lona en esta tierra, equipo como tú, Ya bien orgullosa, ya llegue la ficción, Para que estare, historia y tradición. Bucsá, Ciares, lucha con honor, Bien, lo escudo, la orgullosa decisión. Bucsá, Ciares, lucha con honor, La sangre encarnao, ya fluye la chupa, La sangre que mantienes, el nuestro callador, Más que vive, que vive, corazón. La sangre que mantienes, el nuestro pation necesario. Gracias.